Mazinger En fin Es el hombre de hierro. ¡Nadie! ¡Escúntala! ¡Oíste a que choque! ¡Es el robot gigante! ¡Eso es el rapido! ¡El robot que hace justicia! ¡Nadie! 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 ¡Conquilla puede volar! Con pasión sobre el CIEBA ZUL ¡Conquilla puede nadar! ¡Con su roba rubado el mar! ¡Lumas inferio y pera! Es rápida y veloz, con sus enemigos no hay piedad, puedes controlar la paz, con su energía cortada. A toda la ciudad, sus puños vuelan, de su pecho un rayo fatal, planta sin pesar. Más ingresar, más ingresar, más ingresar, más ingresar. ¡Sí! Tiene la cárcel. ¿Verdad? Tiene la cárcel. Amén. Amén. Ya. Ahí viene. Hola. Ahí sí. Ya, chicos y chicas, estamos listos para darles los tres primeros lugares... Oh, casi muero. ...de la competencia de cosplay. Primero, los jurados, por favor, suban al escenario. Ahí están. Y vamos a premiar, como les conté, a los tres primeros puestos con 100.000, 200.000, 300.000 pesos respectivamente, como también galardones, estatuilla, scooter eléctrico para el primer lugar. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. En tercer lugar, la doble de tambores, por favor. Aplausos para Natal Art. ¡Adelante, Natal! Él viene de Rioma. The Fire Emblem. Ahí está su tercer lugar. Muy buen trabajo. ¿Contento con el resultado? No, bueno. ¿Y el público? Esperemos que esté contento el público, así que eso. Gracias por todo. Ahí está. Perfecto. Por favor, por favor, fóngase por aquí. Se lleva 100.000 pesos y el galardón de Superfest. Vamos a continuar con el segundo lugar. Con un excelente desempeño, performance y traje, en segundo lugar tenemos a Natalia Bambóndez Natosa como Goldar. Ella se lleva 200.000 pesos aparte del galardón de Superfest. Ahí va. Aplausos para Natosa, por favor, qué buen trabajo. Por favor, ahí Natosita nos van a entregar, ahí está, sus premios. 200.000 pesos y también el galardón de Superfest. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de competir Natosa? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, calor. Un poco que mejorar el asunto de construir espacio para permitirnos hacer nuestro show como corresponde. Y aparte de esto, todo muy bien y feliz. Ahí está. Felicidades, entonces, a Natosa que se lleva el segundo lugar. Y vamos por el primer lugar. ¡Reboble de tambores, por favor! Un aplauso para... ¡Busplayers! 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 Ahí está nuestro ganador de la primera Superfest. ¡Aplausos para vos! Ahí está. Mira, te llevas 300.000 pesos, un scooter eléctrico, una estatuilla de superhéroes y el galardón, aparte del honor de ser el primer ganador de Superfest. Por favor, algunas palabras para el público. No tengo palabras para decir esto, pero ¡muchas gracias! Ahí están nuestros tres ganadores. Por favor, el jurado, algunas palabras para los concursantes. Se pasaron todos increíbles. Básicamente quisimos darle prioridad a aquellos que habían confeccionado sus trajes. Todo era manual, independiente. O van a hacer una cosa, pero no importa. Está todo hecho a mano. Algunos incluyeron más de un recurso. Algunos, todos los recursos. Y lo más importante, los tres incluyeron unas presentaciones increíbles. Así que eso es un cosplayers, no solamente un traje. También la puesta en escena, ¿cierto? Un aplauso para ella, por favor. Ahí están nuestros tres ganadores. Chicos, algunas palabras para los cosplayers. Primero, increíble, eh, valorar las condiciones en que se presentaron, ¿no? Eh, si ustedes se dieron cuenta, yo no pude soportar el calor. La vi a ella, los vi a todos tras bambalinas. Y respetos. Y respetos. Ahí están, chicos. Por favor, hagan una pose juntos adelante para tomarle una fotito. Vos pongan hasta ahí adelante el scooter. Se puede ir en el scooter ahora a su casa. Ah, puede volar, claro. Pueden tomarle fotos, chicos, a los cosplayers ganadores. Muy buen trabajo a los tres concursantes. También agradecer a nuestro jurado de cosplay. Sí, yo, soy tu amigo. Ahí están, chicos. Muchas gracias a todos. Felicidades. Y no se muevan porque viene el Capitán Memo muy pronto. ¡Gracias!